La lucha de las compañeras de la limpieza del Ayuntamiento de Ciutí es una lucha por la dignidad, no solamente por la dignidad en el trabajo, sino por la dignidad como personas. Es un claro ejemplo y un caso evidente de explotación laboral, ya que la inmensa mayoría de ellas están llevando a cabo un trabajo que va más allá de lo que ellas han firmado en sus contratos, además en unas condiciones que te recuerdan de alguna manera prácticamente a la esclavitud. Somos trabajadoras del Ayuntamiento y de momento no nos hemos considerado así, nos han estado ignorando desde el primer día que empezamos a trabajar directamente para ello. Han estado trabajando más de lo que les decía su propio contrato sin que ese tiempo extra les fuese reconocido. Parece que han jugado un poco a que no nos enteremos de qué es lo que está pasando, a qué tenemos derechos, yo que sé, es que cualquier tema en el que entre, ni siquiera un uniforme. En el mes de julio las compañeras y a través de la sección sindical de CGT tenemos una reunión con la empresa, con el concejal de personal, se exponen las reivindicaciones, se llegan a una serie de acuerdos que son nueve puntos, uno de ellos fundamental, que es la evolución, evaluación de tiempos de trabajo, ya que cada una de las dependencias, hay que pensar que ellas limpian las dependencias municipales. Yo limpio los dos polideportivos y por las tardes un colegio, lo que es el pabellón de infantil y bueno, tiene también otro pabellón que hay, una sala de diosos múltiples y otro pabellón polideportivo. No se les ha aplicado el convenio, que según dice el propio convenio, pues habría que aplicarlo a todos los trabajadores del ayuntamiento, ya sean trabajadores funcionarios o laborales. Según el convenio con el ayuntamiento, tengo que trabajar 37 horas y media a la semana, yo me enteré hace unos días y estoy aplicando o intentando aplicar eso ahora, pero desde hace 15 días. Entre 12 limpiadoras se reparten toda esa tarea que es tremenda, sobre todo hay edificios realmente, bueno, pues imaginaos los colegios, como son de grandes, de actividad de los niños y realmente ese esfuerzo, porque son muy responsables en su trabajo, ese esfuerzo de alguna manera ha incidido o ha repercutido negativamente en auténticos problemas de tipo físico, hay tres limpiadoras que están de baja, con problemas de tendinitis, de hombros, de espalda. Hay que cargar con los cubos llenos y bueno, todo el material de una punta a otra, todos los edificios no son iguales, en algunos sí hay que moverse mucho y que va, termina con los hombros, la espalda, que no puede, pero normalmente vamos a trabajar con nuestras dolencias, ya lo creo. Una empresa como un ayuntamiento está infringiendo, está incumpliendo la ley, no se está llevando a cabo la ley de prevenciones de riesgos laborales y así una serie de puntos que es lo que hace que estas mujeres de repente tienen la valentía de organizarse y de plantarle cara a la empresa. Desde ese punto de vista es yo creo que una lucha ejemplar, ya que estamos hablando quizá del colectivo más desfavorecido en esta empresa, en este ayuntamiento. Oye, si se queda algo, se tiene que quedar, mañana empezaré por ahí, pero eso también tenemos que aprenderlo, nos está costando. Pero es que no tenemos a nadie por encima nuestro que nos diga lo que tenemos que hacer y es lo que le estamos pidiendo, oye, ponme unas tareas, ponme un horario. No, aquí cada una que se busque la vida, pero que lo haga. Es una lucha por la dignidad y una lucha ejemplar que a su vez forma parte de un contexto de, por otro lado, de reivindicaciones y de una cierta alarma social en Ceutí, ya que peligra dependencias municipales como la residencia y centro de día, peligra también la radio municipal. Hay una mala gestión por parte del ayuntamiento con la guardería, que también en ese sentido, pues bueno, se ha hecho una auténtica escabechina. Y los trabajadores y las trabajadoras de esta empresa, la última nómina que cobramos fue la del mes de septiembre y la mitad. Y desde luego, según la nota interna que nos mandó el ayuntamiento, no se sabe cuándo vamos a poder cobrar la segunda parte del mes de septiembre. Y lo que se comenta, puesto que la empresa no da la cara, es que realmente le va a resultar muy difícil a la empresa el poder mantener sus compromisos de pago a partir de este momento. La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos 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 La vida de los esclavos